Pagas una cuota mensual y parece que pertenezco a un clúster. No, un clúster es... Aquí se le llama un grupo de empresas del mismo sector y que pagan una cuota y una asociación. Pero para mí un clúster es Silicon Valley. ¿Qué es? Venture Capital es capital riesgo. O sea, empresas de capital riesgo. Hay una calle en Palo Alto, que es Sanford Road, donde están todos los capitales riesgo. Hay universidades que los alumnos luego montan empresas y hay universidades que fomentan este tipo de cosas. Hay abogados buenos. Buenos quiere decir, aquí también hay buenos, pero es que saben de inmobiliaria, del tema inmobiliario, sabrán de industria, tal. Pero vamos, o sea, para conseguir alguien que sepa un poquito de software y de licenciamientos, de este tipo de cosas, pues tienen que ir a más. O sea, ahora tenemos un abogado en Madrid o un grupo de abogados en Madrid y otro en San Francisco, porque es que es imposible. Entonces, ¿cómo quieren? O sea, al final, si te tienes que ir fuera a pedir todos los demás servicios, bueno, luego, pues un montón de cosas tiene eso para que sea un cláster. Hay actividades, hay todo. O sea, tienes mar, monte, tienes todo, ¿no? Y luego esto, que me parece importantísimo, que lo meto dentro del cláster. No sé cuántas reuniones habrás hecho en cafeterías y bares, pero yo, igual el 80% de las reuniones que hago en Silicon Valley las hago en cafeterías y bares. Y están dentro del ecosistema. Quedas en tal sitio o bares. Y... ¡Gracias! ¡Gracias!